Bienvenidos a su canal Mejinforma, un canal absolutamente a favor de la cuarta transformación. En esta ocasión vamos a ver intervenciones de gente que tiene una opinión sobre Xochitl Galvez, sobre el Frente Amplio y sobre los errores que han cometido, y sobre cómo la prensa también trata a este personaje que se está desmoronando. Así como la construyeron en días, en días se está cayendo. Es insostenible, ya no se salva con curitas, con un paracetamol. Esto ya no tiene remedio, va en caída libre y solamente lo están sosteniendo las cúpulas y los medios de comunicación. Es un producto que ya está caducado, es una muerte que ya está anunciada, lo saben ellos, pero le están dando respiración artificial y pues no tiene, es un producto que, un barco que no va a llegar a buen puerto. Vamos a ver el video. Me llama mucho la atención en asuntos como el del plagio de este informe académico, el nivel de cinismo, FIS, pero además el que llegan a un momento en el que auténticamente creen que no está mal. Dicen, no, no está mal, está bien, es puro golpeteo político, sí está mal. No hombre, no es una tesis, no importa, es un informe académico a través del cual se tituló. O sea, entonces como no es tesis, está bien plagiarla, de ninguna manera es hacerse tonto a los demás, pero veo que se están haciendo tontos a ellos mismos y esto es delicado. Así es, mira, lo que estamos viendo es verdaderamente el desmoronamiento de una figura construida mediáticamente. A Xochitl la construyeron mediáticamente en Cosa de Díaz y en Cosa de Díaz se está cayendo a pedazos. Le han salido una cantidad de escándalos impresionantes en un ratito. Está el tema de los contratos de su empresa, del hecho de que ocultó una empresa en la cual había recibido contratos muy importantes. Está en juego. Eso implica, entre otras cosas, un posible problema de conflicto de interés, porque ella, siendo delegada de la Miguel Hidalgo, le otorga, su empresa recibe contratos de toda una serie de grupos inmobiliarios que están ligados, entre otras cosas, a la Miguel Hidalgo. Sí plantea un problema serio de conflicto de interés. Ha salido el tema de la Casa Roja, porque ella, que fue la que encabezó la guerra contra la Casa Gris de José Ramón López Beltrán, en la que no hay absolutamente nada, resulta que sí compra una casa por 9 millones cuando está valuada en ese momento. En 15 dice por qué es en preventa, pero en preventa está valuada en 15. Y además, se ha documentado que con quien hace el negocio es alguien con quien tiene vínculos de amistad. Tienes además el tema de la tesis. Y falta, y lo que falta. No sé, ella ya dijo que falta muchísimo. Dijo, faltan cuántas 500, no, 300 y tantas cosas que le saquen. Vamos a suponer, dice que es golpeteo político. Pero no es cuestión de chiste. Dice que es golpeteo político, pero el problema es que las irregularidades ahí están. Y no nada más no se aclaran, sino que ella misma cuando le plantean lo de la tesis, primero se defiende malamente y luego termina diciendo la pendejíe. Debía haberlo citado. El que la pendejió me parece que es el Frente Amplio por México. Pues yo creo que sí. No sé, ¿tú qué opinas? Yo, bueno, pues yo... Tienen toda la razón los dos en sus comentarios. Hizo un alarde de derroche de recursos para ir a Houston, sobrevolar con un dron, una casa rentada, que aparte del hijo del presidente, que dijo, le dijo a la nuera del presidente, a la chica, la esposa del hijo de Obrador. No recuerdo su nombre, Caroline creo. Que eso no la exime, que es figura pública, que porque está casada con el hijo del presidente, pero cuando la investigan a ella, no se me dan con mi familia. Y eso que ella es una servidora pública, porque tiene el cinismo de no renunciar. Todos los de la 4T renunciaron, Morena, Ebrard, te gusten o no, renunciaron. Pero ella sigue siendo senadora y está usando tus recursos y mis recursos para tirarle al presidente. Claro, su adversario está bien, pero no como senadora. O sea, hay mucha hipocresía, como dice el fisgón. La construyeron en unos días y en unos días está desmoronando. Ahora ya no sabe ni para dónde voltear. Hubieran puesto mejor a Beatriz Paredes. ¿Qué? Pues al menos su tesis sí la hizo, no la plagió, que yo sepa. No le van a encontrar una casa por aquí, por allá. O sea, híjole, no, no. Y tiene razón lo que dice el fisgón. Rápidamente, ¿se acuerdan de lo que acaba de decir? Fue muy puntual. Resulta que a la persona a la que le compró la casa, la mamá, su hija y la hija de Xochitl son mejores amigas. O sea, sí conoce a la persona, le otorgó el permiso para construir y después le compró una casa. Ahí hay una cloaca ahí de corrupción, de tráfico de influencias terrible, pero los medios no la han retomado. Lleva 48 horas el reportaje que hizo Álvaro Delgado de Sin Embargo. Nadie ha retomado esa nota. Entonces, tiene razón el fisgón cuando dice, me están golpeando y voy a esperar 256 golpes más, señora. Sí, pero no son golpes bajos o golpes ilegales, ni golpes mediáticos, como sí lo hicieron con los hijos de Obrador o como un político de la 4T. Aquí sí, se están con pruebas, se está puntualizando. Lo del chico, el tuitero que encontró que ella plagió, era un ciudadano, no lo mandó Obrador. El departamento de inteligencia de Morena no le pagó al chico para que encontrara eso. Y aunque lo hubiera encontrado, le atinó, metió un golazo el chavo porque le atinó al encontrar el plagio de Xochitl. Así como Sheridan, el secretario de Krause, Enrique Krause, le encontró el supuesto plagio de Yasmín Esquivel. Todos lo catalogaron como un héroe. Nadie habló de golpeador, todos lo hablaron, ah no, eres un patriota porque encontraste el supuesto plagio de Yasmín Esquivel. Pero el chico que encuentra el supuesto plagio de, bueno, no, el plagio de Xochitl Galvez porque ya lo confesó, sí plagié, un poquito, pero plagié. No, aquí no, aquí es un golpe de López Obrador. Fíjate, el manejo, la gente que asesora a Xochitl Galvez, como le dicen, son los mismos que asesoran a Lito. Un delincuente que le dicen, cuando te ataquen tú nada más, diles esto, contéstales así. Y Xochitl dice, son ataques del presidente y voy a esperar más ataques de estos. No, señora, no son ataques, ese chico es un ciudadano que le dice, tú plagiaste, sí o no, sí, sí, plagié. Entonces, ¿qué tiene que ver Obrador? O sea, se van con el grandote. No, póngase con el chico que le descubrió lo del plagio. No, lo ha mencionado. Ella dice que ve por los ciudadanos. Bueno, ese ciudadano la desnudó. Ella no se ha referido a él, ni le ha contestado. No tiene la valentía, dice que tiene así, tiene dos muy grandotes. ¿Por qué no va con el chico y le dice, me pillaste, me agarraste en la movida? De hecho, vamos a ver a otro muchacho, a otro ciudadano que representa a millones de mexicanos que vamos a votar por la 4T. Vamos a ver. Xochitl Galvez es un producto de mala calidad, con publicidad engañosa, dirigido a un mercado que no existe. Un producto que Krause, Aguilar Camín, Silva Gerso, Denis Dresser y otros guionistas comandados por Claudio X. González, han construido a base de mentiras. Asumen que el 80% del mercado electoral que hoy respalda a la izquierda prefiere candidatos emanados del pueblo, más parecidos a la gente común y corriente. Y por tanto, le cuelgan a Xochitl todos los atributos que ellos consideran propios del pueblo, que más bien son prejuicios y estereotipos clasistas. Piensan que el pueblo es mal hablado, imprudente, torpe, vulgar, ignorante. Luego entonces construyen una caricatura con todas esas características. Dice Krause que Xochitl es parte natural del pueblo y que ahí reside su carisma. Esta suerte de personaje de comedia como la India María termina siendo una burla, un chiste de mal gusto que deja ver el desprecio de clase, la ignorancia, la hipocresía y el cinismo de la derecha, capaces de disfrazarse de lo que sea con tal de recuperar sus privilegios. Pero se equivocan porque no existe mercado electoral donde se introduzcan productos de venta. Existe pueblo, politizado, cada vez más informado, que juzga a los políticos no por su forma de vestir o hablar, sino por sus acciones. Y encima la anécdota de Krause no se sostiene porque está llena de mentiras. Dice que Xochitl es de origen modesto, pero ya vimos que era de las niñas privilegiadas de su pueblo, que fue estudiante exitosa, pero se tituló de ingeniera 30 años tarde, cuando era candidata del PAN a gobernadora de Hidalgo, que es empresaria talentosa, pero ganó dinero al amparo del poder público en los gobiernos de Fox y Calderón, que no tiene partido, pero ha sido funcionaria, candidata a gobernadora y senadora por el PAN, es panista. Dice Krause que la vida de Xochitl es la metáfora del mexicano que busca una vida mejor. No es una metáfora, es un ejemplo de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y corrupción. Dice Krause que es valiente y firme, como cuando siendo delegada, demolió edificios que violaban normativas de uso de suelo, pero permitió construcciones ilegales y luego compró a mitad de precio. Sus huipiles son comprados en Estados Unidos, su bicicleta es eléctrica, su reporte de titulación es copiado, nunca donó su casa y su origen indígena es completamente falso. Responder con mentiras no es tener buenos reflejos, disfrazarse de dinosaurio y decir groserías en televisión no te hace simpático, ni tampoco representante del pueblo. A la fecha, el fenómeno Xochitl es la peor evaluada en todas las encuestas. Y es que no es un fenómeno, es, como la India María, un producto chatar. Es, es, es simplemente lo que acaba de decir el joven es demoledor. Palabra por palabra es lo que opinamos los mexicanos, la mayoría de los mexicanos los que vamos a votar por la cuarta transformación, demoledor, un producto chatar. No por ella, eh. Es peña nieto, es igual, es que es mujer. Espérame, no. Es que porque es indígena, tampoco. Si hubieran puesto a Naya, lo destruimos a Naya, pero no lo destruimos por mala persona, porque somos malas personas. Lo destruimos en su momento, porque secuestró al pan, no dejó que nadie compitiera más que él. O sea, un auténtico mafioso. Y aparte tenía una colotototota, igual que Xochitl Galvez. Un tramposo. Y como lo dijo mejor obrador, lo bautizó. Lo dijo aprendiz de mafioso. Ya después le dijo canallín, pero primero le dijo aprendiz de mafioso, porque él ya sabía que había recibido moches en el 2013, junto a Cabeza de Vaca y la Valle, todos los que todavía están en la cárcel ahí. O sea, y de hecho, de eso nadie habla. O sea, tiene razón el joven. Imagínate que nos agarren confesados si esa mujer llega a ser presidente Toco Madera. Te dije vestida de dinosaurio y una ridícula. Eso tiene razón. A mí no me gusta el personaje de la India María, porque yo tengo una posición. No me gustan los que se burlen de los indígenas. Pero tiene razón el joven. Es lo mismo, es un producto, porque Marilena Velasco, la clase de la India María, pues era una mujer mestiza que vivía una vida clase mediera, vivía en una colonia clase mediera, y no vivía en un pueblo como en sus películas. En todas sus películas vivía en una choza, en una aldea, en una... De hecho, hasta en una tribu creo que llegó a vivir en películas, obviamente. Pues estaba caracterizando mal, de una forma negativa, a los indígenas. Y lo que quiere decir aquí el joven es lo mismo, a Xochitl durmiendo en la casa de los ciudadanos de a pie, como tú y como yo, haciendo un ridículo. Eso no se hace cuando ella vive en las lomas. No, señora. Y haciendo el mismo ridículo que Anaya durmiendo con la gente en las casas. Señoras, así no se gana el voto. Se gana dejando de robar, dejando de engañar a la gente, siendo transparentes. Pero necesitan décadas para limpiar ese estiércol que se ha acumulado en sus bodegas. En las bodegas del tri del pan. No se limpian, contrayendo a una persona dicharachera y groserita, como dijo el joven. Por más que Krause te dé la bendición, toda la cúpula, todos los intelectuales que ahora resultan, odiaron. Se tapaban la nariz cada que se acercaban al pueblo. Y ahora resulta que necesitan a alguien del pueblo para sacar adelante a México, porque a la izquierda le funcionó. Pero a la derecha no le sale. O como dijo el joven, no sale, se ve mal. Se ve mal a alguien de derecha diciendo groserías, llenándose a dormir con el mexicano de a pie, disfrazándose, bailando ahí, danzas típicas de los mexicanos. Cuando por décadas, tú lo sabes, si tienes 30, 40 años, 50 años, sabes que por décadas despreciaron al pueblo. Entonces, no va por ahí. Es una candidatura chatarra, destinada a morir igual de rápido que como nació. No tiene futuro. ¿Tú qué piensas? Esta fue mi opinión. Tú tienes la última palabra. Hasta luego.